Hola que tal amigos, bienvenidos en todos ustedes a mi canal, soy el Jarrarjero con este Jarrar News El cual tiene unas noticias bastante tristes para muchos de ustedes, aunque ya muchos lo sabíamos Pero aquí se las tenemos como siempre, como ya saben voy a estar haciendo las noticias Pero tratar de por lo menos tener dos noticias para poderles hablar de ellas Bueno, vamos a hablar de la programación de Naruto Shippuden, ¿no? Hoy enero 7 como todos esperaban capítulo, no hubo, no hubo episodio como dice aquí claritamente Enero 14 va a haber un episodio que va a ser de las pinches historias de Jiraiya Que algo sobre un rock ninja También el 21 del 2016 va a ser de nuevo el relleno de Jiraiya, este recuerdo de Tsunade supuestamente Con otro video más Y el 28, o sea todo este mes nos lo vamos a comer de puro relleno bien suave ricolino, ¿no? De ese que tanto les encanta a ustedes Ya lo saben amigos, ahora vamos a la siguiente noticia Bueno amigos, aquí lo que estamos viendo, esta noticia salió hace como dos días aproximadamente Es acerca de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stone 4 La cual nos está demostrando que el Rasen Shuriken Miyudama de Naruto Puede destruir las partes del pueblo de Konoha Como estamos viendo ahora, ven como se está destruyendo Y aquí se ve un poco más destruido Y aquí se ve pues todo madreado, ¿no? Para que veas que onda Aquí nos están diciendo que lo que estábamos pidiendo tanto y ansiábamos tanto Que era que los lugares se destruyeran Por fin, así va a ser, ya está garantizado Ahora vamos a ver qué tal, ¿no? A ver cómo se va a dar esto, a ver qué tan bueno se va a poner O si simplemente va a ser repetitivo Y van a poder destruirse ciertos lugares únicamente de todo el mundo este de Naruto, ¿no? Esto no tiene nada que ver, simplemente es lo mismo pero con música y video Ya lo saben, chavos Aquí lo ven, destruido el lugar Destruido también Destruido aquí también Para todos los que querían ver el mundo arder en Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stone 4 Bueno amigos, eso ha sido todo Espero estas noticias les hayan gustado Yo sé que no les gustaron Pero pues yo que tengo la culpa, dejen su like Yo no tengo la culpa del relleno Comparten el video para que más amigos se enteren Y sobre todo comenta ¿Qué te pareció estas noticias? Nos vemos Hasta la próxima Namaste Dios los bendiga